Muy pocos tienen esta rara habilidad. ¿Tú la tienes? Hola, gracias por acompañarme en este video. ¿Qué tal anda tu memoria? ¿Puedes recordar con lujo de detalles algún suceso pasado? Seguramente muchos de ustedes me dirán que sí. Pero si te preguntara si eres capaz de recordar cada día de tu vida, puedo apostar que muy pocos. Tan solo imagina por un segundo lo que sería para ti recordar qué estabas haciendo a esta hora de este día, de este mes, pero de hace dos años. Imagina lo que sería que recordaras absolutamente todo lo que has vivido prácticamente desde que tienes uso de razón. Lo bueno y lo malo. Bueno, pues a esta rara habilidad se le conoce como hipertimecia. La hipertimecia hace que la persona recuerde detalles precisos de lo que estaba haciendo cada día de su vida. Sin embargo, esta rara habilidad no tiene nada que ver con la inteligencia de una persona. Tampoco quiere decir que recuerden con precisión una clase o las respuestas de un examen, pues esta habilidad se relaciona más con una memoria autobiográfica. Los pacientes, que hasta la fecha siguen siendo sumamente escasos, y digo pacientes porque van a terapia para ver qué les pasa o porque tienen esta condición. Reportan que la mayor parte del tiempo los recuerdos llegan de la nada y pueden ser tan nítidos que incluyen sensaciones, olores, sabores y sonidos con sólo pensar en una fecha específica. Esta condición se comenzó a estudiar en el 2000, pero se diagnosticó por primera vez en el 2013 a una paciente de nombre Jill Price, conocida como la paciente cero. Me permito suponer que los hipertimésicos tienen mucho trabajo interior por hacer, pues al tener tanta memoria biográfica no ha de ser nada fácil superar recuerdos dolorosos o alguna emoción negativa del pasado. De hecho, las personas que no saben procesar este tipo de habilidad pueden caer en conductas obsesivas de acuerdo a los expertos en la salud mental. Aunque en lo personal me considero alguien con muy buena memoria, no me puedo imaginar lo que es recordar lo que estuve haciendo el año pasado en esta fecha. Pues la mayoría tenemos memoria selectiva, entonces recordar cada día debe ser muy agotador. A muchos les parece un don, a otros no. ¿Tú qué opinas? ¿Te gustaría poder recordar toda tu vida literalmente? ¿Conoces a alguien que tenga esta rara condición o quizás tú eres parte del reducido grupo de hipertimésicos? Ya me dirás en comentarios. Si quieres saber más sobre el tema, en descripción como siempre te dejo un enlace al respecto. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.